Si usted espera que le cuente un cuento de Disney acerca de hadas, no es el tema. Y si va a atraer a sus niños porque hoy Relatos del Lado Oscuro va a contar un cuento de hadas, mejor mándelos a dormir, porque este no es un programa infantil. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro Fantasias Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar. Empecemos por dos o tres cosas. Lo primero, no tratamos de convencer a nadie. Lo segundo, tampoco somos nosotros mismos expertos en el tema y no tratamos de decir que esta sea la verdad o la única verdad y que los demás estén equivocados. Son cosas que hemos ido encontrando, de diferentes creencias, de diferentes conceptos que hay alrededor de esta temática y que tienen cierta afinidad con lo que nosotros creemos que hay más allá de la realidad física. Cuando se habla de hadas, casi instintivamente uno se remite a la linda figurita de una criatura pequeñita, simpática, sexy, curvilínea, con unas alitas como de mariposa que revolotea alegremente entre las plantas y hace maravillas cumpliendo deseos para las personas buenas. También hemos escuchado algunas personas decir que han visto hadas, que sienten las hadas, que atraigas hadas a tu vida, que cambies el ambiente de tu casa atrayendo hadas, etc. Quizá no estemos de acuerdo del todo. No queremos decir que no sea así. Repito, no tratamos de convencer a nadie y no queremos hacer ver esto como una verdad absoluta, ni mucho menos. Simplemente, son una serie de cosas que hemos encontrado a lo largo del camino y que al ponerlas sobre de una misma mesa, parece que tiene lógica, no significa que la tenga. De hecho, habría que empezar por la propia idea de las hadas. ¿Qué es una hada? Los conceptos son increíblemente variables. Hay quienes sostienen que las hadas no son otra cosa que las almas de los niños recién nacidos que mueren, y que, obviamente, no se van al cielo, sino que se quedan en un espacio intermedio como de juego. Otra creencia dice que las hadas surgen a partir de las primeras risas de los bebés. Cuando se ríen, siendo chiquitos que ni tientes tienen, surge un hada. Otros insisten en que es polvo de estrellas. Cuando una estrella fugaz choca con el firmamento y se desintegra en fino polvillo, plateado y brillante, se crean las hadas. Por supuesto, también hay quienes sostienen que son ángeles, que no fueron tan buenos como para estar en el cielo, ni tan malos como para ir a dar al infierno. Suena muy romántico todo, desde un punto de vista totalmente aparte. La idea de que las hadas existan parte del concepto de los elementales de la naturaleza. Antiguamente se creía que toda la creación estaba compuesta de ciertos elementos. Tierra, agua, aire, fuego y el éter que rodeaba a todos y de alguna forma le daba unidad. Había criaturas en cada uno de estos reinos. Así, por ejemplo, los elementales del aire eran las sílfides, los elfos de gran belleza, gran integridad y ligereza. Estaban los del agua, como las ondinas, nereidas, sirenas, tritones, etcétera, etcétera, etcétera. También estaban los del fuego, las salamandras, dragones, vomitafuegos, todos estos animales extraños que tenían alguna relación con el fuego. Y en cuanto a la tierra, el elemento tierra, estaban los duendes, los gnomos y las hadas, como un elemento tierra. De ahí que se les llame elementales de la naturaleza. Porque estaban a partir de ciertos elementos, a diferencia de los seres vivos que pertenecen al reino de los animales y a este plano de existencia. Los elementales se componen únicamente de uno de estos elementos o ocupan uno de estos elementos. Los seres humanos, al igual que todos los seres vivos, que pertenecemos a este reino, ocupamos todos. Tenemos agua, tenemos aire, somos fuego, somos tierra, pero no podemos hacer uso del éter. En cambio, los elementales se trasladan a partir del propio éter y habitan parcialmente en el éter, en este espacio que se considera el espacio también de los ángeles. Pueden cruzar e interactuar, sí, por tiempos limitados. Pueden hacer cosas, hacerse ver, hacerse notar, sí. Por lo tanto, las hadas serían elementales tierra. Habitan en la tierra, habitan en los troncos de los árboles, habitan en las plantas, pero no necesariamente en el objeto físico, sino en estos lugares. El sonido del viento es parte de su ambiente. La vida misma de los animales, de las plantas, sostiene su propia existencia. Hay quienes llaman a este espacio el plano astral. Y por consiguiente, las hadas, al igual que los duendes, gnomos, y toda una enorme tribu de seres extraños, serían habitantes del astral. Algunos estarían en una parte más alta de la escala, en el alto astral, mientras que habría también, por supuesto, estos seres nefastos y espantosos, que son los del bajo astral. Sin embargo, no son enteramente físicos. Y por lo tanto, su apariencia no tiene que estar condicionada a eso. Y entonces, usted se preguntará, ¿cómo son? La figura clásica del hada, de acuerdo con Hollywood, es una mujercita pequeña, bonita, de facciones finitas, con unas orejitas puntiagudas, curvilínea y sexy. Bien, la idea original no tiene nada que ver. En el siglo XI, una historia que se cuenta en Irlanda, describía cómo un grupo de campesinos que se encontraban trabajando, se encontraron con un grupo de hadas. Eran 55 hadas. Todas ellas tenían la apariencia de mujeres, jóvenes, atractivas, y muy parecidas todas. 55 se encontraban cerca de un río, al lado de un bosque. Algo estaban haciendo ahí, bailando o algo, pero eran mujeres de talla completa. No eran diminutas, no revoloteaban y no se describen con alas. En el caso de Melusina, la famosa hada, que fue hija de una hada y un hombre, se le describía como una mujer de apariencia más o menos común, pero con ciertos dones. Su madre, de hecho, era una hada, de tamaño natural, de cabello rojo completamente, y con un poder especial que la diferenciaba de las mujeres. Este poder era el poder de entrar y salir del reino de las hadas. Y, por supuesto, si hacemos caso de que existen ciertas hadas diferentes en cuanto a su comportamiento, como puede ser una lamia, el hada vampiro, entonces estamos hablando de algo muy diferente a una bonita criaturita de este tamaño que revolotea en las plantas. Las hadas no tienen por qué ser agradables, no tienen por qué ser lindas ni gentiles. Las hadas pueden ser lo que se les pegue la gana. Son seres de tierra, viven cerca de la tierra, pueden ser tan feas como quieran o tan bellas como quieran, y no necesitan ni siquiera tener la apariencia de una mujer porque no tienen el concepto de sexualidad. No tienen un concepto que diferencie entre varón y mujer. Por lo tanto, se pueden presentar en la forma que requieran, en la forma que necesiten en el momento en que lo necesiten. No suele haber descripciones de hadas gigantescas, pero en algunos casos se recuerda un tipo de hada que al ser vista cobraba una forma horrible. Hay una serie de relatos antiguos que hablan de hadas que seducían a hombres por alguna razón y, cuando fueron descubiertas, se convirtieron en una especie de arpía que salió volando con garras, con alas y cuerpo de serpiente. Así es que no. De entrada, si hacemos caso de las historias antiguas que vienen desde la época de los antiguos griegos, las hadas no tienen ese comportamiento. Ese comportamiento surge en algún momento del siglo XX con la idea de las hadas de Cottingley y todo este asunto, de estas pequeñas hadas bonitas y de la literatura victoriana de finales del siglo XIX que les da el aspecto gentil y dulce de una criatura mágica. Y sí, sí lo son. Pero no en el sentido que usted se imagina. Ahora, ya que hemos visto qué pueden ser, insisto, no queremos decir que esta sea la verdad absoluta. Ya dijimos que pueden ser prácticamente lo que uno quiera ver o lo que ellas nos quieran transmitir o adoptar la forma que ellas deseen. Dependiendo de lo que estén haciendo. Pueden ser tan pequeñas y gráciles como lo deseen si se trata de hacer reír a un niño, si ese día quieren hacer reír a ese niño, a ese niño pequeño que las puede ver. O pueden ser tan hostiles y tan horribles como lo deseen hasta volver loco a alguien que no es de su agrado. También se ha hablado mucho del lenguaje de las hadas. Sí, el lenguaje de las hadas. Usted se preguntará, ¿alguien ha oído hablar a las hadas? Hay quienes aseguran que sí. Hay personas que aseguran haberlas oído en un bosque a mitad de la noche, en el silencio tranquilo, haber escuchado como hablaban entre ellas en un lenguaje musical y agradable. Bien, a partir de numerosas personas que han investigado estos temas, el folclor y la creencia esotérica que rodea a los elementales de la naturaleza, hay un severo problema con eso. Las hadas se comunican entre ellas de diferentes formas, pero generalmente no requieren hablarse. Están en un universo etérico, en un reino etérico, en donde ni siquiera hay aire para que vuelen las ondas sonoras. Por lo tanto, la comunicación no es a partir de palabras. Sino a partir de pensamientos. Y por lo tanto, su lenguaje sería algo totalmente ininteligible para los seres humanos. Totalmente ajeno cuando hablan entre ellas. Pero cuando hablan hacia nosotros, si es que intentan comunicarse con un humano, les será tan sencillo como hablar lo mismo que esté hablando el humano. No necesitan inventar nada nuevo. La misma lengua que el humano esté usando será con la que le hablen. ¿Por qué? Porque su comunicación no es verbal. Y por lo tanto, si es mental, los pensamientos no tienen palabras. El detalle con ellas, y que es muy complicado, es que al ser elementales de la naturaleza, el lenguaje es a partir de una conjunción de ideas relacionadas con la situación. Es un lenguaje situacional, un lenguaje personal de la propia experiencia de quien está hablando. Esto hace pensar que, por ejemplo, si alguien está describiendo el río, dependerá de lo que está ocurriendo en el río. Y la palabra río no tendría mucho sentido, sino la experiencia misma. Fresco, sonoro, refrescante, húmedo, corriendo rápidamente, hojas flotan. Son ideas. Está describiendo su propia experiencia y no un concepto. El ser humano maneja conceptos. Silla, puerta, casa, las hadas y otros elementales de la naturaleza no dependen de esto. La idea que transmiten, la transmiten acerca de su propia condición y experiencia en el instante. Por lo tanto, si hubiera 50 hadas regadas en un tramo de bosque, cada una de ellas daría una idea diferente. Y cada una describiría de manera diferente el río. Y habría 50 formas de decir estoy en el río. Dependiendo de cada una de esas 50 hadas. Lo que hace ser muy difícil la comunicación si es que el hada no lo desea. Y si quisiéramos escucharlas, probablemente no sabríamos qué es lo que estamos escuchando. Puesto que ellas no hablan. Y si quieren hacer algún ruido, probablemente imiten algún sonido de la naturaleza como el propio sonido de un grillo, como el sonido de una chicharra o quizá de algún otro animal pequeño y rastrero. simplemente por hacerse notar. Por llamar la atención. Pero cuando ocupan una forma humana y se manifiestan ante un caballero, entonces van a ocupar el mismo lenguaje de la persona que los ve. E insisto, no se trata de sexualidad. Muchas de las historias hablan de que el hada sedujo al caballero. Las más terribles de todas son al revés. Y si no me lo cree, vamos para allá. Otro problema que hay con las hadas es el tiempo. ¿Sí? El tiempo de los seres vivos de este plano de existencia depende de los movimientos del sol y la luna, del día a la noche. Tenemos un ciclo vital que transcurre en base al propio movimiento del planeta. En este otro plano donde se encuentran las hadas no hay tiempo. Por lo tanto, en ellas el paso del tiempo se mide en actos, memorias y experiencias. Es lo mismo que ocurriría con un ángel. El tiempo se mide en actos de la voluntad, en actos y sucesos, en memorias, en experiencias, en encuentros. Por lo tanto, pueden ser muy, muy longevos. No dependen de nada. Y aquella cosa que se dice de las películas de Disney donde dicen que un hada muere cada vez que alguien dice no creo en hadas, bueno, no tiene nada que ver. Pero sí, pueden simplemente desaparecer, desintegrarse cuando se llegan a agotar. Pero eso lo platico más adelante. El tema aquí es que el tiempo también es diferente y no hay un reino de las hadas como tal en donde haya un castillo con unos guardias y puertas. No lo necesitan, no son materiales, no les importa. El dinero no tiene ningún valor, por supuesto, no sirve para nada. No se alimentan comprando cosas. Por lo tanto, el que haya o no riquezas les tiene sin cuidado. Pueden saber dónde están, sí, por supuesto, están más allá de lo que se ve y de lo que es evidente. Pueden saber dónde está todo. Pueden meterse en donde quieren, aún tras una puerta muy cerrada. Pueden cruzar alegremente porque son etéricos. Ese es un grave problema porque al mismo tiempo que son tan fascinantes son muy peligrosos. En general, los elementales de la naturaleza son peligrosos porque tienen un temperamento pero no tienen un concepto de moralidad como tal. ¿A qué se refiere esto? Usted o yo sabemos lo que está bien o lo que está mal. Tenemos un concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Un hada tiene un concepto de la emoción de ese momento, de lo que está experimentando o no. Y por lo tanto puede tener escenarios en los que hay una profunda indiferencia, escenarios en los que puede haber una enorme violencia, escenarios en los cuales puede haber una simpatía enorme. Pero su concepto no es moral. No puede haber hadas buenas o malas. Simplemente son hadas y por lo tanto una lamia que es increíblemente peligrosa de acuerdo con las creencias antiguas. No es que sea mala y quiera matar por dañar, por lastimar o por herir. Simplemente lo tiene que hacer. Esa es su naturaleza. Y las hadas per se no tienen por qué sentir ningún aprecio por nosotros. Todo lo contrario. estamos acabando con el mundo. Ese mundo maravilloso en el que disfrutan del sonido del viento en los árboles, en el que disfrutan de la energía vital de un río limpio que corre, en el que disfrutan de un pastizal que crece tranquilamente o de las florecitas que caen. Y nosotros estamos acabando con eso. No tienen por qué querernos. No tienen por qué tener ningún ánimo hacia nosotros. Las hadas de los prados, las hadas de los bosques están enfrentando la destrucción de su entorno. Por lo tanto, no es grato para ellas. Ahora, ¿se pueden sentir atraídas hacia los seres humanos? Sí. Y eso se convierte todavía en más peligroso. Por ejemplo, las famosas Skogfru eran un tipo de hada que era reconocida como un hada de carácter sexual. No tanto porque fuera erótica ni mucho menos, sino porque tenía un interés en los varones y en las mujeres por la energía vital que éstos emanan y a través de ciertos engaños e ilusiones extraían esta energía vital hasta acabar con la vida de esas personas o bien volverlos locos. Sí. Ese era el objetivo. La llamada Skogfru o Skogsfru, el nombre es complicado porque es nórdico, hacían esto. Se alimentaban de la energía vital y de ahí surgió aquella leyenda de que quien ha besado un hada nunca volverá a sentir lo mismo con un ser humano y perderá el interés. Las hadas como tal pueden volver las veces que lo deseen hasta que finalmente la persona a la que han afectado o bien pierde la razón y se desquicia por completo o muere por agotamiento. No tiene un concepto del bien y el mal. Es como nosotros cuando bebemos un vaso con agua. No estamos pensando que lastimamos al agua o que vamos a acabar con el agua del planeta. Simplemente tenemos sed, bebemos un vaso con agua. Así es. ¿Pueden sentir alguna simpatía especial? Sí, claro. Vamos para allá. Hay ciertos seres humanos que irradian una energía especial. Aquellos que tienen luz y que de alguna forma están entre los dos reinos. Estos seres de gran luz no sólo son atractivos para los propios seres humanos sino para los elementales y pueden ser increíblemente atractivos por ejemplo para un hada o increíblemente repulsivos para un ser de oscuridad. Estas personas que emanan esta luz natural pueden atraerlas simplemente porque no necesitan hacer nada para recibir esa energía vital y pueden sentir una enorme simpatía y acompañarles. ¿Alguna vez ha oído usted hablar de Abondia? Abondia se cree o se cuenta era un hada que durante mucho tiempo acompañó a Juana de Arco. Todo el mundo sabía en su momento que Juana de Arco era escoltada por un hada o por lo menos por algo que parecía un hada y dentro de los juicios entre las preguntas que se le hicieron fue si había invocado en algún momento a estos seres como parte de la hechicería. en realidad Juana de Arco no la había invocado y sabía que había algo más. Por supuesto en algún momento algo salió mal puesto que el hada que la protegía junto con Gilles de Rey que era su caballero fuerte el hombre imparable aquel que siempre admiró a Juana de Arco por alguna razón dejaron de estar a su lado en el peor momento y eso le costó la vida. Pero durante muchos años a Bondia iba con Juana de Arco hay quienes aseguran que en el momento en el que entró al palacio para hablar con el rey y que por ahí estaba el caballero Gilles de Rey parado oyéndola tras de ella estaba esta distinguida dama de quien nadie sabía el nombre quien nadie la había visto nunca elegante espelta alta joven mucho más impresionante que la propia Juana de Arco y su voz chillona que no pronunció una sola palabra todo el tiempo estuvo ahí cuando Juana de Arco terminó de hablar y dio la vuelta para salir a Bondia es decir aquella misteriosa dama de la capa y la apariencia extraña salió con ella cuando alguien más se acercó a ver según se cuenta el mito la leyenda la mujer aquella no se veía ya había regresado a la naturaleza y no es la única se acuerda usted del rey Arturo el rey Arturo el de la espada y la mesa redonda y camelot y todo esto es una leyenda de caballería muy antigua en la que también hay hadas y su apariencia no era como la de una hadita de juguete así es que bueno sí sí pueden llegar a sentir simpatía pero las más de las veces eso no significa que la persona necesariamente obtenga un beneficio vamos para allá y al decir que no tiene un beneficio es que también puede tener una pérdida importante alguna vez ha oído usted hablar de los changelings changelings son los suplantadores según se creía en las regiones de Escocia Irlanda Inglaterra norte de Francia países bajos todas estas regiones las hadas a veces robaban niños recién nacidos niños especiales niños a los que creían tener un don niños que irradiaban luz esas criaturas especiales que de pronto se los llevaban con ellas porque de alguna forma les servían para algo les servían y dejaban en su lugar a un changelings que era una criatura extraña que crecía increíblemente rápido que comía una cantidad brutal de comida que parecía ser mucho más adelantado de la edad que tenía y que inclusive llegaba a tener dientes aún siendo muy pequeño en comparación con otros bebés y en cierto momento aquella cosa horrible cuando era descubierta como un changelings escapaba a lluvia mucho se ha dicho que eso era un pretexto para deshacerse de los bebés que padecían algún tipo de padecimiento como por ejemplo síndrome de Down o algún tipo de deformidad hidrocefalia lo que fuera como consecuencia de eso los catalogaban como changelings es cierto y es muy posible que eso ocurriera sin embargo algunos de los datos que se han recopilado a lo largo de los años respecto a los changelings hablan de algo diferente porque en ocasiones estas cosas que se dejaban ahí podían crecer varios centímetros durante una noche y cuando volvían a verlo al amanecer era un gigante y sin embargo podía simplemente desaparecer tal como había llegado ¿para qué se llevaban a los niños especiales a estos niños que les parecían especiales probablemente para alguna cosa muy desagradable porque nunca volvían si los hubieran llevado al reino de las hadas para criarlos y muy probablemente no fuera así algunos folcloristas y analistas de las creencias sobre las hadas sostienen que los niños eran llevados para ritos para ritos en los cuales estas criaturas de gran luz de gran fuerza de gran capacidad que eran estaban facultados para verlas les resultaban particularmente peligrosos y al mismo tiempo atractivos por todo lo que podían generar como energía vital yo sé que usted pensará que negativo y a mí que me encantaba campanita y todas estas aditas lindas que salían en la tele bueno le advertí que no era un programa para niños el changeling suplanta al hijo de una persona que nunca más volverá así de fácil hay problemas con esto sí claro usted me puede decir que era un pretexto para acabar con la vida de una persona que tenía alguna diferencia física alguna diferencia marcada etcétera y sí no lo dudo pero en algunos casos nos caben muchas preguntas porque a veces el resultado de aquello no es como uno lo esperaría le platico una historia breve en los años cincuenta o sesenta en ese periodo de tiempo alrededor del cincuenta y ocho o sesenta y tantos una pareja se fue a vivir al mexicano estado de Querétaro en una región bastante apartada en aquellos años la población más cercana estaba a varios kilómetros el hombre y la mujer una pareja de jóvenes habían conseguido un trabajo cuidando algo cabañita sin energía eléctrica por supuesto sin agua corriente sin un baño en el exterior de la cabaña se encontraba unos metros de distancia una letrina una especie de pequeño cuarto de madera con un asiento y una perforación profunda era el baño para traer el agua había que caminar unos cien metros ciento cincuenta hacia una pequeña cañada en la que corría un arroyo de agua increíblemente cristalina fresca el resto los árboles por todas partes el frío en la noche una chimenea unos leños puestos por aquí por allá la buena plática el caso es que muy pronto hay un bebé en camino cuando nace el bebé la chica es llevada al pueblo más cercano para que se le asista al parto la familia viene pero ella pide no ir a casa de los padres por no dejar solo al esposo no es que tuvieran miedo de algo realmente el lugar era muy bello y muy tranquilo pero había habido pequeñas cosas raras una mujer mayor que a veces iba allá arriba a llevarles cosas les decía que tuvieran cuidado con los duendes habían notado pequeñas peculiaridades por ejemplo aquel día que el único caballo que tenían y que jalaba una especie de carromato amaneció con la cola totalmente trenzada como si alguien durante la noche hubiera tenido cuidado de estarle haciendo pequeños nudos otro día fue lacrín otro día amaneció todo mordisqueado de una forma muy rara el perro el perro a partir de cierta hora no había manera de que se quedara afuera y luego las cosas que se perdían pequeños objetos no eran cosas de valor pero de pronto cuando iban a buscar una guadaña para cortar cosas para cortar la hierba y demás no estaba y aparecía varios días después tirada por allá abajo en alguna parte donde no habían ido ellos era una cosa que valía algún dinero y era muy útil para los campesinos así es que si alguien se lo hubiera robado se la habría llevado y punto la guadaña tiene un largo mango de madera y una parte frontal de acero no se le olvide pero después se perdían las cosas más inusuales a ella le encantaba tejer las larguísimas horas de estar sola en aquella cabaña sin siquiera tener un radio que escuchar las pasaba tejiendo y había ocasiones en las que de pronto al buscar la madeja de estambre que estaba usando hacía dos minutos ya no estaba y unos días después se encontraban algunos pedacitos por ahí en el bosque tirados obviamente cuando en alguna ocasión al bajar hacia el pueblo a comprar algunos víveres y platicar con la señora de la tienda esta les dijo tengan cuidado con los duendes y las hadas se rieron igual que usted o yo nos hubiéramos reído si ahora mismo alguien llega y le dice oye ten cuidado porque ahí atrás hay unas hadas se va a reír y va a pensar en campanita revoloteando bien el niño nace es un varoncito rollizo bonito ponchadote se le ve tan bien al chamaco tan fuerte come pero bonito duerme eso sí cada cierto número de horas para arriba y a comer magníficamente cuando llegan a la cabaña es un niño muy tranquilo no llora si acaso hace un poquito de ruido cuando tiene hambre le dan de comer juegan un ratito con él le sacan el aire y a dormir plácidamente pero de pronto comienzan a notar cosillas raras por ejemplo ese día tendría tres o cuatro meses cuando se está riendo como si alguien le estuviera picando la panza y haciéndole ruiditos se ríe pero está solo mamá está sentada en su silla de siempre donde está tejiendo alguna cosa porque ahora ha hecho cosas muy bonitas que va y venda al pueblo así es que está trabajando papá está por allá en los campos cuidando lo que tenga que cuidar o haciendo lo que tenga que hacer el caso está en que el bebé está acostadito en la cama todavía no se sienta todavía no camina ni nada y no hay nada que ver no hay móvil no hay uno de esos juguetitos colgantes no hay nada el niño estaba ahí acostadito chupándose el dedito del pie lo que hacen los bebés cuando no tienen nada que hacer y se empieza a reír cuando mamá se voltea le hace gracia que el niño se esté riendo y sigue tejiendo no le hace tanta gracia cuando el perro comienza a hacerse para atrás para atrás para atrás como gimiendo como asustado para atrás para atrás hasta meterse abajo de la silla de la señora viendo en dirección hacia la cuna mamá se preocupa en ese momento toma las agujas con las que estaba tejiendo y camina hacia la cuna y en ese momento algo ocurre que el niño comienza a llorar ella se queda muy sorprendida las agujas eran esas agujas grandotas que se usaban para tejer por supuesto no eran tan modernas eran de fierro común y corriente de fierro común y corriente el hecho es que carga a su bebé lo apapacha un rato y se queda tranquila por la noche vuelve a ocurrir algo parecido en algún momento de la madrugada mientras ella y su esposo están durmiendo vuelven a escuchar el ruido del niño que se ríe ella tiene el oído más que listo acostumbrada a despertar por el llanto del bebé para darle de comer se incorpora rápido y se sorprende cuando de nueva cuenta escucha al bebé riendo se acerca y lo mira con gusto pero el bebé no la está viendo a ella está viendo algo más y es curioso pero además no tiene la cobijita que le habían puesto no tiene la ropita está prácticamente desnudo y ella cuando lo acostó le había puesto el suetercito la camisetita el pañal de tela con el broche el calcetín un pantaloncito porque es una región muy fría lo había enredado como lo enredan antes como los enredaban antes que parecía un taco el bebé lo había enredado y ahora está todo suelto y en una forma muy rara se espanta toma al niño y se lo lleva a la cama el marido le dice no digas tonterías hombre que bobadas los días siguen pasando y siguen ocurriendo cosas muy 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 raras se pierden un montón de cosas chiquitas pero siempre que son metálicas las vuelven a encontrar cuando no es metálico no aparecen el cojincito de las agujas aparecieron todas las agujas regadas pero el cojincito no apareció el juguetito aquel que le habían regalado los abuelos que era una cosita de madera muy linda no apareció pero por ejemplo las tijeras con las que se cortaba la tela y las cosas que se hacen unas tijeras grandotas desaparecieron un día y aparecieron afuera del lado de la casa tiradas aventadas ahí una de esas tardes cuando van al pueblo a traer los víveres las provisiones ella se acerca con la señora aquella que es una persona ya mayor muy amable y le dice que están pasando cosas allá arriba la señora le dice tenga cuidado ya le dije que allá arriba hay duendes y hadas y ella le dice pero como hadas que es eso tenga en cuenta que esta mujer era hija de campesinos esposa de un campesino nunca había aprendido ni siquiera a leer menos iba a saber lo que era un hada duendes sabía de algunos que contaban en los campos pero un hada esta mujer le explica que en los bosques hay seres que lo mejor que puede le puede explicar le intenta explicar pero es confuso es confuso termina diciéndole mira hagamos una cosa en la noche en la noche vístelo al revés como al revés si 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 ponle la ropita al revés y deja varias cosas alrededor cosas chiquitas cosas que se puedan caer que hagan ruido cascabeles tienes cascabeles no no tengo ten toma tienes el dedal que se usa para coser si si pon dos o tres dedales tienes no no tengo más que un ten toma dos la señora que ella la abastece con una serie de municiones literalmente regresan a la casa ya cayendo la noche y como de costumbre el perro está dentro de la casa escondido abajo de la cama el esposo llega desmonta el animal aquel del carromato lo lleva a amarrar a una especie de pequeño establo que tienen lo cepilla un rato ella ha entrado le dio de comer al bebé lo acomoda y se ríe pensando en lo que le ha dicho aquella señora loca acerca de la ropa y todo esto el marido cena platican un rato y el hombre se va a dormir y según contaba esta señora hace muchísimos años ella se quedó pensando sobre lo dicho y por no dejar hizo la prueba vistió al bebé pero le puso el suetercito al revés es decir con los botones para atrás y el gorrito que tenía una cosita muy linda al frente y eso que le había tejido a ella con alguna cosita se lo puso al revés y lo acostó al revés es decir con la cabecita hacia los pies de la cunita que le habían confeccionado entrada la madrugada y como había estado ocurriendo durante muchos días el perro comenzó a hacer ruidos feos ruidos raros y se fue a meter abajo de la cama y de pronto el chiquilín el bebé comenzó a hacer un ruido diferente un ruido muy raro ella nunca lo había oído no era la risa era más bien como como un quejido instantes después comenzó a escuchar como las cositas que había puesto en el piso los cascabeles los dedales comenzaron a sonar como si alguien los pateara como si alguien los moviera y entonces de pronto el niño comenzó a llorar amargamente cuando se incorpora y el marido enciende una linterna de esas de aceite grandotas como de minero y la levanta no hay nada no se ve nada pero ellos han escuchado todo el escándalo de los objetos el marido la regaña le dice como se te ocurre el perro movió todo pero el perro estaba abajo de la cama haciendo ruidos en los días siguientes aquello se volvió una verdadera pesadilla había momentos en los que el bebé estaba tan tranquilo tan contento y de pronto lloraba en otros momentos el bebé estaba dormido y cuando se daban cuenta había despertado llorando y entonces comenzaron las otras cosas los arañazos señales raras en la piel decían que eran hadas no duendes hadas que se habían sentido atraídas por el niño una de esas tardes de tantas tardes de soledad ya metida en el bosque apareció a la distancia la mujer de aquella de la tienda que venía a verla acompañarla un rato era una buena persona lo primero que le dijo fue como vas que pasó esto y esto pues deberás tener mucho cuidado porque lo que sigue es que se lleven tu hijo y no lo vuelves a ver no lo vuelves a ver platicaron un rato estuvieron ahí la mujer aquella cuando empezó a caer la tarde se va de regreso según contaba esta mujer días después a mitad de la noche otra vez fueron los ruidos y ella ya había comenzado a hacer ciertas artimañas poner objetos como las tijeras en el piso no abajo de la cama en el piso un cuchillo aquí los cascabeles los dedales las agujas aquellas grandes metálicas de tejer todo esto alrededor de la cuna y para su asombro el ruido comenzó la cosa aquella comenzó a moverse obviamente porque se oía el ruido el perro se metió abajo de la cama chillando y de pronto cuando ellos dos despiertan ella se incorpora le dice a su marido prende la luz por favor prende la luz prende la luz ya para darse cuenta que el niño que todavía ni siquiera se sienta solo no está está cerca de la puerta allá saliendo de la casa como si alguien lo hubiera cargado y se lo hubiera llevado unos días después se fueron de ahí no podían seguir durante años aseguraban que aquello estaba embrujado pero en aquella región tal como les dijo la mujer de la tienda a veces se perdían los niños por eso las señoras tenían cuidado de acostarlos al revés poner tijeras no es que fueran brujas eran hadas por lo menos es lo que creían así es que esto ocurre en Querétaro México en el siglo XX imagine usted el horror que habrán sentido aquellos padres de familia que en Irlanda en Escocia en Inglaterra en el norte de Francia sabían que por la noche podía llegar un grupo de hadas y llevarse a su niño y dejarles otra cosa ahí un changeling parece increíble son relatos no trato de convencerlo simplemente le comparto una historia que he encontrado pero además había un grave problema en el norte de Irlanda el problema era principalmente centrado sobre los niños pelirrojos si los chiquilines recién nacidos de cabellito pelirrojo eran los favoritos para ser sustraídos por alguna razón en otras regiones simplemente niños bonitos o niños vivarachos de esos que tienen carita de te estoy viendo y me da gusto verte de esos que sin importar sus rasgos faciales su origen étnico ni mucho menos son niños bonitos porque irradian una energía especial esos son los que les llaman la atención a las hadas ahora no siempre se trata de hadas persiguiendo bebés y haciendo changelings ni nada de esto no los encuentros con hadas también pueden ser fortuitos simplemente por casualidad alguien va caminando y de pronto se topa con un hada que se deja ver que se deja mostrar o que quiere algo a cambio los famosos pactos con hadas aquello de te pido tres deseos es una pésima idea pésima los pactos de hadas no se miden en la misma dimensión por ejemplo la historia de las trufas en cierta ocasión un hada encontró a unos campesinos hambrientos y les ofreció para ayudarles porque estaba disfrutando de algo y vio gente con necesidad simplemente porque tenía como les ofreció trufas ese hongo que se da en las plantas abajo de los árboles y que es muy preciado para la alta cocina europea les ofreció las trufas uno de los campesinos lo tomó y vio aquella cosa tan horrorosa cubierta de tierra y dijo no por favor mejor danos dinero el hada por supuesto dijo claro pues ve por él está ahí y le señaló en donde los hombres perdieron las trufas que después se volverían un verdadero negocio pero eso no es todo el dinero el dinero tenía nombre y apellido si les enseñó dónde estaba el dinero de otra persona porque ellas no tienen el concepto de la propiedad pero peor aún está el caso de aquel hombre que mientras regresaba de cortar leña se encuentra con un hada sentada en un árbol cuando la ve no la reconoce en primera instancia le parece que es una mujer aquella le habla y le dice por qué cortaste los árboles por qué lastimaste los árboles por qué estás haciendo daño y él responde que por qué necesita la leña que por qué necesita madera para quemar en su estufa y cocinar y calentar el hada le responde hubieras tomado las ramas que están caídas es que alguien ya las tomó vine a eso pero no encontré tuve que cortar el árbol ah bueno claro que si tú me ayudas ya que se dio cuenta que era un hada dijo le voy a pedir un deseo si tú me ayudas diciéndome dónde puedo encontrar oro pues me vas a ayudar mucho y ya no tendré que venir y el hada le dice te propongo un trato sí dime yo te diré dónde está el oro vas a encontrar mucho pero a cambio de eso me vas a dar lo primero que salgo a tu encuentro cuando llegues a tu casa aquel hombre baila de gusto está encantado porque siempre que llega a su casa lo primero que sale es su viejo perro llévatelo es todo tuyo aquel viejo perro siempre salía moviendo la cola el hada le dice está bien nada más recuerda el trato el oro lo vas a encontrar así y así y así el hombre va corriendo a su casa encantado de la vida para su asombro cuando llega el viejo perro que siempre sale a recibirlo moviendo la cola no está su hijo mayor había ido a los campos y el perro lo había acompañado en lugar del viejo perro el que sale es su hijo más pequeño quien festivamente la da la bienvenida y justo cuando se acerca para tratar de sujetarlo protegerlo el hada se lo lleva no es que fuera mala un trato es un trato así es que los tratos con las hadas suelen ser muy muy peligrosos y buscarlas también es particularmente peligroso hay forma de verlas sí pero hay un riesgo enorme para ver un hada o un grupo de hadas no se trata de ver lindas haditas brincando alegremente a menos que así quieran dejarse ver se debe de conseguir un canto de río una piedra de río de esas que tienen un hoyo que se les ha hecho un hoyito por el paso del agua se deberá ir de noche a un lugar solitario cerca de árboles de preferencia durante la luna llena no por otra cosa sino que la luna hace que se vea mejor y mirar por el agujerito de la piedra cuidadosamente si tenemos suerte y esa noche están ahí las podremos ver si no tenemos tanta suerte las podremos ver y quizá nos puedan ver y las cosas se pueden poner muy feas los encuentros con hadas no son afortunados así de simple no pueden serlo en primer lugar no les caemos bien en segundo lugar su tiempo su forma de pensar su moralidad es totalmente diferente así es que por ejemplo alguien que tiene la feliz idea de encontrarse con un anillo de hadas en un bosque puede estar condenado si los anillos de hadas son estos extraños círculos que aparecen en determinadas regiones boscosas y selváticas porque además las amigas hadas no son privativas de los bosques de coníferas fríos sino que también las hay en regiones tropicales de abundante vegetación si encontramos uno de estos anillos el riesgo es mayor la persona puede pasar por ahí y no pasa nada muchas veces va y viene pero si en cierta noche cuando cruza por ahí escucha música no podrá resistirse se irá acercando y entonces podrá ver a un grupo de hermosas hadas y hadas hombre o hadas varones bailando insisto la apariencia que tengan será la que quieran proyectar en ese momento contentos contentas de ver llegar a un nuevo visitante y si este les cae bien y si este emite una buena vibración una buena emoción es agradable lo van a invitar a bailar este sujeto comenzará a bailar al ritmo del sonido porque es embriagador y además hay un ambiente tan grato hay esta energía fresca que fluye y comenzará a bailar y bailar y bailar y bailar y bailar y cuando quiera parar no va a poder parar y si tiene suerte sobrevivirá porque hay quienes han bailado durante siete años y las hadas ni siquiera se dan cuenta que ha pasado el tiempo porque en su reino no hay tiempo pero este que ha comenzado a bailar dentro del anillo de hadas por supuesto que si lo sentirá y si logra sobrevivir será afortunado y ha sido porque las hadas han querido que viva porque si no les hubiese caído bien lo matarían de agotamiento así de fácil entonces el encuentro con hadas no es afortunado salir a buscar hadas no es afortunado porque si las encontramos también corremos el riesgo de enfrentarnos a una realidad que no entendemos a un universo paralelo que no entendemos que no podemos asimilar que no podemos captar en toda su dimensión que nos va a estresar en extremo y nos va a generar locura y si no me lo cree escuche la historia de Richard Duth este caballero británico era una persona aparentemente normal había nacido en 1818 hijo de un farmacéutico afamado en una familia bien acomodada con todo preparado y con un extraordinario don para la pintura era un gran pintor desde muy temprana edad era un hombre que podía dibujar cosas bellísimas tenía una extraña afición cerca de casa de sus padres se encontraban los bosques de Kent una región inglesa particularmente bella una zona en la que los árboles se mezclan con vegetación fresca arroyos y desde temprana edad su padre solía ir con él a estos bosques a caminar un rato a ver el paisaje y en más de una ocasión siendo un adolescente iba allá con su caballete su lienzo sus pinturas a pintar cosas en 1893 cuando tendría unos veintitantos años comenzó a pintar hadas sí hadas en algunos de sus cuadros se incluía imágenes de hadas caprichosamente ocultas no era fácil encontrarlas y no eran bellas no se trataba de haditas divertidas o lindas sino de cosas raras posteriormente dejó el bosque e inició un viaje a Egipto viaje muy complejo con un mecenas alguien que le pagaría un dinero importante a cambio de que fuera documentando gráficamente su viaje haciendo dibujos de cada lugar en donde estuvieran y todo iba bien sin embargo a mitad del viaje se desquició por completo hay quienes aseguran que consumió opio en grandes cantidades hay quienes aseguran que no fue así que nunca probó el opio pero que conforme se fue alejando de los bosques comenzó a perder la razón lo devolvieron convertido en un bulto fue internado en un hospital donde pasaría algún tiempo en 1844 sale de aquel hospital y vuelve a casa de los padres allá cerca del bosque de Kent en donde se le ve particularmente recuperado contento y vuelve a iniciar con la pintura saca lienzos y vuelve al bosque una tarde del 28 de agosto de 1844 su padre va a buscarlo es por la tarde el padre sale a dar un paseo como siempre es un hombre que le gusta caminar por el bosque escuchar las aves su hijo está por ahí juntos comienzan a caminar internándose en el bosque no regresarían los dos regresaría el muchacho con manchas de sangre en la ropa cuando preguntaron que había ocurrido y fueron a buscar al padre lo encontraron desmembrado tirado en una zanja nuestro amigo Richard Dath acababa de asesinar a su padre golpeándolo con un hacha en la cabeza para después herirlo gravemente con un cuchillo y después segmentarlo en fragmentos que arrojó en una zanja desquiciado totalmente ausente no había manera de juzgarlo fue enviado a un hospital psiquiátrico donde pasaría el resto de su vida y comenzaría a pintar los extraños cuadros de hadas complejos confusos intrigantes dolorosos perturbadores con pequeños detalles macabros como si las hadas estuvieran viéndolo en el bosque hadas gnomos duendes pero no solamente son haditas mujercitas bonitas con sus vestiditos no también hay varones del reino de las hadas usted puede pensar lo que quiera por supuesto versión oficial dice que era un psicópata que estaba alienado y que como tal en medio de sus delirios había matado a su padre hay quienes aseguran que las hadas lo habían controlado completamente y que había tenido contacto con ellas y a partir de eso se había vuelto loco completamente loco usted que piensa vale la pena salir a buscar hadas y espere que no ha terminado también existen otro tipo de hadas que son conocidas como las perisas las hadas perisas no son otra cosa que las macabras sombras que acompañan a las personas que están por morir si se les conoce como las hadas de la muerte y antiguamente se creía que las hadas de la muerte lo que hacían era ir juntando las almas de quienes iban muriendo así que por donde lo vea la idea romántica de estas haditas al estilo de las hadas de Cottingley simpáticas con sus alitas alegres cumpliendo deseos y con su varita mágica convirtiendo a los ratones en corceles y una calabaza en carroza no es exactamente apegada a la realidad de las creencias antiguas no las creencias las consideraban como incluso peligrosas y si no me lo cree busque usted por ahí el relato de Bridget Cleary o Bridget Cleary una mujer que fue asesinada brutalmente por su marido en 1895 también en la región irlandesa de Tiperari esta mujer de 26 años fue quemada golpeada herida hasta que murió las autoridades descubrieron el cuerpo horriblemente quemado con unas quemaduras espantosas con exhibición de órganos una cosa horrible el marido en compañía del padre de la chica y de varios familiares habían hecho todos estos horrores asegurando que la Bridget la original había sido secuestrada por las hadas y que lo que estaba ahí era un changeling por supuesto es una locura yo lo sé es absurdo era violencia un feminicidio espantoso una violencia intrafamiliar de lo peor pero es difícil explicar qué pasó porque Bridget era una costurera era modista hacía vestidos y era una chica increíblemente elegante distinguida con un trato excepcional y su esposo era una persona afable amigable tranquilo pacífico sin ningún tipo de incidente de violencia sin ninguna cosa rara hasta aquel día según se cuenta y según la leyenda en que el esposo de Bridget tuvo un encuentro con una Bridget que no era ella y según se contaba era un hada que había suplantado a la auténtica y al hacerlo y al haber tenido contacto con su esposo lo había vuelto loco y lo había hecho creer después de aquel amargo encuentro que su esposa era un hada y por lo tanto la mató aunque hay una versión diferente que dice que en realidad Bridget fue asesinada porque el esposo había visto hadas que la rodeaban siempre porque Bridget era la reina de las hadas el hecho es que está muerta horriblemente asesinada con toda la crueldad que usted se puede imaginar por creer en hadas por donde le busque y por donde lo vea lamento informarle que si a usted le gustaba campanita Tinkerbell y otras haditas muy lindas las leyendas antiguas y las creencias apuntan en otra dirección le ofrezco una disculpa no es mi interés convencerle ni tampoco me considero poseedor de la verdad absoluta solamente le he expuesto las cosas que he ido encontrando en el camino y que me han llamado la atención y si desea buscar hadas bueno aténgase a las consecuencias bueno y después de haber platicado acerca de las hadas y de ofrecerle una disculpa si es que hemos cambiado su forma de percibirlas déjeme que mande algunos saludos y felicitaciones primero que nada vamos a felicitar a Ana Hidalgo a Jordana Pichis que está en Estados Unidos de parte de su abuelita Mayes para Leo Oso para Ashley Ramírez que está cumpliendo 15 años que padre ojalá ojalá Ashley te hagan una fiestezota de esas de vestido con música chambelanes y padrinos no dejemos perder esa tradición era padrísimo se la pasaban bomba a mí me encantaban para Juana Sánchez para Nora Cordera que también está cumpliendo años Eric a Eric lo felicita su esposa Patty Escoto y están en Canadá y desde allá nos acompañan Elio Máximo a él lo felicita su mamá Karina que están en Buenos Aires en Pinasco y Elio está también cumpliendo 15 años aviéntrate mano no te quedes con las ganas haz un fiestón vale la pena la vida sigue y estamos aquí a hacer grandes fiestas a disfrutarlo invita amigos y si no tienes amigos vecinos y si no hay vecinos primos pero orgánízate una pachanga que recuerdes con cariño y para el papá de Memiki Duke que no nos deja su nombre pero si lo felicitamos también queremos felicitar a Manuel de parte de Gloria Noda que es su esposa y lo felicita nos da mucho gusto ver que los esposos se manden felicitaciones y en otro orden de ideas quiero mandar una felicitación especial a José Romero Díaz él está cumpliendo años ahora mismo probablemente no ve el programa hasta mañana o algo así porque es joven a sus 12 años le gusta escuchar el programa y hoy que está cumpliendo años queremos felicitarlo ampliamente y recordarle que la vida está ahí lista para que se la coma solamente tiene que echarle ganas seguir adelante buscar seguir su destino creer que es capaz creerse a sí mismo que es capaz todo empieza ahora todo hoy aquí ahora no lo dejes pasar y claro también me gustaría mandarle una enorme felicitación a Milagros Milagros le manda la felicitación su mamá Sandra Gómez Milagros es una chica excepcional grandes calificaciones gran persona su madre la adora le tiene un gran cariño una gran admiración está muy orgullosa de ella y nosotros orgullosos de que ambas nos acompañen personas así tienen el mundo para cambiarlo no lo dejes pasar eres joven tienes todas las posibilidades de lograrlo necesitamos muchas personas así que sean capaces de llevar grandes calificaciones y al mismo tiempo ser cariñosas y al mismo tiempo ayudar y al mismo tiempo ser gentiles y tener ilusiones adelante no se detengan por favor felicitaciones por esas calificaciones y un saludo cariñoso para Sara Sara Flores Sara Flores nos acompaña desde el Estado de México en Teoloyucan y Leonardo su hijo le manda este abrazo cariñoso y claro nosotros también porque además conocemos la zona era una región conocida para nosotros de hace años Josué Corrales él le manda un saludo a su hermano Johan que también es un fiel seguidor del canal siempre nos anda viendo y quiere darle una sorpresa así es que Johan tu hermano te tiene muy presente muy en su corazón te mando un abrazo y nosotros también te lo mandamos Juan Núñez y Marilyn Yolanda Bárcenas ellos están en Tijuana y siempre nos acompañan y siempre están atentos del canal lo cual nos da mucho gusto Fabio Fabio es un amigo del canal que nos descubrió cuando buscaba un canal en español para practicar su español y resulta que encuentra relatos de lado oscuro y le encanta y le gusta no solamente el español sino los temas y todo el misterio y todas estas cosas y le mandamos un fuerte abrazo a Fabio hasta Italia luego tengo aquí a Luis Octavio Ventura él le quiere mandar un saludo y un abrazo a toda la familia a Antoine a Maitane a Denzel y a Ramsés sus hijos que nombres tan bonitos me encanta ese nombre de Maitane no lo había oído y me gustó mucho como suena les mandamos un abrazo a todos ellos de parte de Luis Octavio que es su papá gracias a todos muy buenas noches y que descansen en paz Maitane 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 Maitane